No te quiero sin novedad El infierno que pide más De una calle llamada de Siguera Tu amada llamándome a descansar Sin palabras y nunca hablar Los deseos se realizan ¿Dónde habrá un negociero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de vos No te sirve, no importa, no lo verás Solo me quedas vos El consuelo es poderte abrazar Caballeros de mencionar Sus hogares de envidia Yo quisiera ser ave para volar Yo quisiera ser dueño de un poco más ¿Dónde habrá un médico que prepara ¿Dónde habrá un submarino para seguir? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El consuelo es poderte abrazar El dinero de vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de vos El dinero de vos El consuelo es poderte abrazar El dinero de vos No te sirve, no importa, no lo verás El dinero de vos El consuelo es poderte abrazar Gracias por ver el video.